Después de dos años, yo pensé que estaba descontinuado, y no fíjense nada más, qué agradable sorpresa. Sigo siendo popular en Tococuilco, y me lo demostraron, a ti Hugo que no te conocía, gracias por tu afecto, eres un muchacho bien robusto, pero así ha de estar tu corazón, a tu esposa, a tus hermanos, a tus papás. Gracias por darme la oportunidad de grabar esta mayordomía, y la pongo a disposición de todos los paisanos y no paisanos, para que la vean en el mundo mágico de internet, para que no les mande mole, mándeles un video rey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estoy cerca de un amigo mío, muy grande, muy viejo, muy capaz de todo. ¿Cuántos años tenemos, don Luis? ¿Noventa? ¿Noventa? ¿Noventa años? ¿Noventa años? Sí se nota la diferencia, ¿no? Yo tengo setenta. ¿Pero estamos iguales? ¿Estamos iguales? El señor, desde que empecé a venir a grabar desde 2005, siempre ha estado atento a que me falta, que si ya comí, si ya dormí, si ya tomé, si estoy cansado, y lo resuelve. Es por eso que tengo un gran afecto por él, y por eso me atrevo a insertar esta imagen en el video de ustedes, familia Pérez. ¿Algo que tenga usted que decirle a Hugo? Pues, primeramente, especialmente, deseamos felicidades al señor Hugo, que hoy, en esta ocasión, por mil, en 2021, a él le tocó gastar nuestro costado señor San Pedro. Y el pueblo está con él, el pueblo lo recibe con los brazos abiertos, y que aquí nosotros no podemos porque agradecer únicamente que Dios Supremo a Dios de lo alto, que brinde sus ricas bendiciones en sus trabajas. Eso es lo que nosotros deseamos para que valoramos y claramente actuando en estos momentos en este año, aquí con un gran amigo, que siempre, cada año nos visita, esta persona, y nos deseamos, y no deseamos que nos veje, sino que lo contrario, que Dios nos preste mi salud, que nos siga acompañando y visitándonos en este pueblo de San Pedro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la vida! 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 ¡Familia! ¡Supere! ¡Selena! ¡Ra, ra, ra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 El Padre con nosotros, la verdad estamos contentos, ya se hicieron las vísperas de San Pedro y ahí mañana temprano ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, gracias a todo el Comité del Santo Templo, gracias al Padrecito también que nos están acompañando, estamos agradecidos con cada uno de ustedes y realmente ya vamos a estar mañanita por allá, temprano. Muy bien, gracias. 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 Hasta mañana. 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 ¡Gracias! 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 Estamos orgullosos, felices de ver a todos los que han reunido esta noche. Ya nuestra banda ha terminado su tiempo, pero como vemos que está el ambiente, vamos a pegar una hora más para que toda nuestra gente vamos a bailar esta noche. Por favor todos vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!